Bueno, hemos jugado un partido muy serio, sobre todo defensivamente. Hemos atacado cuando tenemos que atacar, defender cuando tenemos que defender, aprovechar las oportunidades y este es el camino que tenemos que seguir. El fin de semana que viene, dos duros partidos en casa y a por ellos. Gracias por ver el video.